Ojo, ojo No encontraste un mini aquí, rojo Nada, mano Estamos adentro, estamos adentro Se mueve, se mueve el margen Viene de izquierda Y otro a la derecha Oh, entra, 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 entra Espérate, 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 espérate Quiero ponerlo a bailar a la maja Uh, son dos, son dos, son dos Estuvo, estuvo Va Claro Pero Loco, tiré la granada esa de Buggy Y no nos hizo bailar Quizás porque yo le pegué Ah bueno, ahí tal vez va